Pueden describir que no logro procesar Es mucha información, necesito algo de más Coraré, coraré lo que estás viendo No se puede almacenar El banco de esta flor No se puede almacenar Coraré, coraré lo que estás viendo No se puede almacenar No se puede almacenar No se puede almacenar No se puede almacenar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.